Papayo, felicidad de papo, te la comiste, una canción con Kimani Mowgli Papayo, felicidad de papo, te la comiste, una canción con Kimani Mowgli Papayo, felicidad de papo, te la comiste, una canción con Kimani Mowgli Papayo, possessions de papo, te la comience, una canción con Kimani Mowgli El Instagram ya lo borré del sistema y pa' la playa me fui a disfrutar del sol y la arena porque así vivo feliz. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo That I love all those who hate me Le doy gracias a Dios todos los días Por estas bendiciones y esta vida It's all about the journey, not the money You can make it, but you can't take it But you ain't that funny Break that up, white boy Ya yo, ya yo, ya yo Ya yo, ya yo, ya yo Ya yo, ya yo, ya yo Ya yo, no tengo yo Ya yo, ya yo, ya yo Ya yo, ya yo, ya yo Ya yo, ya yo ¡Suscríbete al canal!